¡Vamos, chicas! ¡Vengan! ¡Vamos la puta madre! ¡Vamoooooo! ¡Vamos, regreso! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Somos bicampeones Somos bicampeones Es el Jueves de Junín Y vos querés, 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 querés No se compara con los rechazados Soy argentino, es la buena y la mala ¡Muchas gracias, Milleu! ¡Muchas gracias, Milleu! ¡Muchas gracias, Milleu! ¡Muchas gracias!